¡Fuertes aplausos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡No me llegan aquí al evento! Ha llegado el momento de escuchar el mensaje del licenciado Leticia Salvador Justo Sayana Josefina Romero Pigueroa Juchimil Patías Juárez Del Bosque, Picaña María Luisa García Álvarez Ávila de Papala De Tarzano Arco Por favor, no se sirven Entre todos tenemos que salir adelante Tenemos entre todos los mexicanos y los guionenses Las palabras de venida a cargo del licenciado Omar Cali Para superar los retos que de materia agroalimentaria Don José Eduardo Calzada Romeroza Su amigo ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Es momento! ¡Asturrillo!